Queremos trasladarnos de inmediato a la Plaza Bolívar de Caracas, donde se desarrolla la actividad en repudio al traslado de Alex Saab desde Cabo Verde, Estados Unidos. Ahí hay información importante en este momento, nos conectamos. ...entonces, ante este escenario, en la tribuna antiimperialista que realizamos el día de hoy, a Camila Fabri Saab, esposa de Alex Saab. Adelante. Hola a todos, gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Le quiero hablar al pueblo venezolano, a los pueblos hermanos del mundo, a cada ciudadano que ha sido afectado por la medida de Estados Unidos contra Venezuela. A los caboverdianos que son víctimas de los abusos de su gobierno. A los estadounidenses que luchan contra su propio sistema abusador de la soberanía de los pueblos. A nuestra familia, a nuestros viejos amigos y hasta a nuestros nuevos amigos. A todos. En nombre de mis hijos y mío, Camila Saab, quiero denunciar el día de hoy la concreción de un segundo secuestro a mi esposo Alex Saab. Con la complicidad del gobierno de Cabo Verde que realizó junto a los Estados Unidos el día de 16 de octubre del 2021. Esto ocurrió cobardemente a la espalda de los abogados y a la espalda de nosotros. Nos enteramos por su hermana, su hermana que fue la única a que le fue conceso pasar un tiempo con él a visitarlos por algunas veces. El día de ayer fue a visitarlo y no habían ya los 100 guardias que siempre rodeaban el lugar donde lo tenían secuestrado. Y un guardia le dijo a su hermana, le dijo simplemente, aceleraron la extradición. Así le dijeron, así de sencillo. Y así fue como siempre se comunicaron con nosotros. Hace unos días yo fui con mis hijas a Cuba. Y la embajada de Cabo Verde le dijo a dos niñas, una de cuatro años, una de un año y nueve meses, que son mis hijas, le dijo que nosotros somos personas no gratas, no es grata. Y no le permitieron ver a su papá. No nos permitieron nada. No negaron de cualquier derecho como se lo negaron a él. Son unos cobardes. Son unos cobardes porque... Con la misma cobardía le impedían que entrara la comida a su casa, le impedían que entrara su equipo médico, el equipo médico a revisarlo y a los abogados. Le quitaron todo, todo le quitaron. Y lo que más le molesta a Estados Unidos, lo que más le molesta es que mi esposo Alex Saab jamás se doblegará. Jamás. Y nosotros... Nosotros somos y siempre hemos sido una familia muy, muy unida. Y como él está secuestrado, nosotros también lo estamos como familia. Pero como él seguiremos en la valentía, en la tranquilidad y en las luchas por los pueblos dignos del mundo. Por Venezuela y por el gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Y porque la verdad prevalecerá. Él tiene la fortaleza de la verdad y la inocencia. Yo aquí hoy estoy para agradecerlos a todos por toda su solidaridad, por apoyarnos. Y la cosa más importante es que nunca nos sentimos solos. Nunca. Gracias a ustedes. Gracias. Yo hoy vine porque quiero compartir una declaración muy importante de mi esposo. Mi nombre es Alex Naim Saab Moran, con passaporte diplomático venezolano número 045778720. Soy enviado especial con inmunidad diplomática para la Federación Rusa y la República Islámica de Irán desde abril 2018 y embajador de Venezuela plenipotenciario alterno ante la Unión Africana. Fui secuestrado por Cabo Verde el 12 de junio del 2020 cuando mi vuelo paró a repostar gasolina en una misión especial humanitaria que debía continuar a la República Islámica de Irán por orden de mi presidente Nicolás Maduro Moros. Me secuestraron sin orden de arresto, como lo exige la ley en Cabo Verde y sin orden de Interpol en un país que no tiene tratado de extradición con Estados Unidos. Hicieron caso omiso a mi inmunidad diplomática, que incluso fue reclamada por Venezuela de inmediato. Fui torturado físicamente y psicológicamente por Estados Unidos y Cabo Verde, con la anuencia del gobierno de Donald Trump. Y miembros del gobierno de Cabo Verde, como el ministro Landim, el primer ministro Ulisse Correa de Silva, Carlos Reyes, Efe de Seguridad, Paulo Rocha, ministro de Gobierno y el director de la prisión de Sal, el señor Correa, durante ocho meses con el apoyo económico de USA. Juan Guaidó y el ex Efe de Seguridad de Narnia, Ivan Simonovis, hasta que la presión internacional de su gobierno y la decisión de ECOWA, CDAO, de pasarme a libertad domiciliaria, no pudieron contenerla más. La prisión domiciliaria fue una farsa, ya que siempre permanecí encerrado, igual que en prisión y vigilado a las 24 horas del día, por un promedio de 50 militares que eran lo que manejaban la llave de la casa, en la cual no tenía privacidad, ni acceso a teléfono o cartas. Todo lo debía hacer a través de un solo abogado, el doctor Pinto Montero, que fue el único autorizado a entrar a visitarme. Todo el equipo de abogados internacionales fue deportado varias veces, apenas aterrizaron en Cabo Verde. En Cabo Verde, país lagallo del imperio, corrupto y cobarde, me fueron violados todos los derechos humanos. Violaron su propia ley, el plazo, los términos, al antojo y orden de los Estados Unidos. Ahora la Corte Constitucional ha decidido violar 12 puntos constitucionales que eran imposibles de violar y han autorizado mi extradición. Responsabilizo totalmente al gobierno de Estados Unidos y a la oposición extremista del gobierno de Narnia, por mi integridad, por mi vida en la prisión a la que me llevan. Enfrentaré el juicio con total dignidad y haciendo valer mi inmunidad diplomática como servidor de la República Bolivariana de Venezuela desde abril del 2018. Deseo dejar claro que no tengo nada que colaborar con Estados Unidos, que no he cometido ningún delito ni en Estados Unidos ni en ningún país, que no pienso mentir para favorecer a Estados Unidos en contra del que atraviesa un bloqueo inhumano por parte de Estados Unidos, que desea apoderarse de la riqueza del país. Rodiemos con un escudo humano a nuestro presidente y nuestro gobierno y no nos permitamos ser derrotados. Nunca volverán. Declaro que estoy en pleno uso de mi razón, que no soy suicida por si acaso me asesinan y dicen que me suicidé. Algo que nunca haría. Amo a mi esposa Camila y a mis hijos Yad, Yad, Mariam, Rosy y Charlotte, más que mi propia vida. Le pido sean fuertes y se mantengan siempre unidos. Unidos venceremos. Tenga siempre fe en Dios. Venceremos. Venceremos. Gracias Camila. ¡Que viva Alex Saab! ¡Que viva Alex! Gracias a todos. Gracias a todos por escucharme. Gracias a ti Camila. Gracias a Alex Saab por la dignidad, por la lealtad. Fabri de Saab precisaba en palabras textuales, Alex Saab jamás se doblegará. Eso le molesta a Estados Unidos. Estamos secuestrados como familia, pero la verdad prevalecerá. La verdad y la inocencia. Gracias a este pueblo por la solidaridad. Nunca nos hemos sentido solos. Además compartía con el pueblo venezolano, con quienes están en la Plaza Bolívar y por quienes están, además, sintonizando esta transmisión, una declaración, unas palabras escritas por el diplomático Alex Saab. En esta misión diplomática en la que se encontraban, lo secuestraron sin orden de arresto. No hay un tratado de extradición como tal con Estados Unidos. Ha sido torturado por Cabo Verde y por Estados Unidos. Sentenciada además que en Cabo Verde le vulneraron todos sus derechos humanos. Los responsabilizan al gobierno de Estados Unidos y a la oposición extremista por mi vida. No he cometido ningún delito y no pienso mentir. Palabras sexuales de Alex Saab mientras se desarrolla pues esta concentración de solidaridad que se lleva a cabo en la Plaza Bolívar de la ciudad de Caracas. Acá presente su señora esposa Camila Fabri de Saab, conmovida con lágrimas en los ojos, pues ha precisado que va a prevalecer la justicia, que su esposo es inocente y que se mantiene firme con el presidente constitucional Nicolás Maduro. Por lo que ha dicho, no volverá, no volverá la oposición venezolana a tomar el poder en este país porque simplemente han venido en un ataque sistemático vulnerando precisamente los derechos humanos. En este caso de un diplomático que en pleno ejercicio de sus funciones fue detenido de manera arbitraria el pasado 12 de junio del año 2020.